Bien, iniciamos el programa presentando a ustedes el esfuerzo de un empresario que realiza uno de los mejores jabones que existen en América Latina. Ya después, por cierto, se introdujo esta moda de España donde se realizan jabones o se realizaban jabones antes de la crisis que experimentó ese país. Se realizaban jabones, digamos, delicatenses, jabones muy exquisitos, con propiedades muy especiales para quienes son exigentes en el momento del baño. Ya entonces, José Antonio Bosch estaba trabajando en la producción de jabones que son, sin lugar a dudas, los jabones que mayores propiedades nutricionales para la piel tienen en el mercado mexicano. ¿No es cierto, José Antonio? Sí, sí. Porque le tomas parte del esfuerzo que realizó tu padre que fue o es un químico. ¿Vive tu padre? Fue, fue, fue. Fue un químico y dejó, digamos, la mesa puesta para que tú siguieras porque hacen de que sea la familia de esos jabones. Sí, es... con él hicimos el original, el jabón B de olivo que está hecho con aceite de olivo extra virgen. ¿Eso por qué? ¿Qué es eso de extra virgen? Extra virgen es la primera exprimida de la aceituna en frío y ese aceite tiene vitamina E, vitamina D, vitamina K, tiene omegas, tiene colágenos, tiene muchas cosas que a la piel le encantan, que a la piel le nutren. Entonces, además de hidratar la piel, de generar mayor capacidad de que la piel guarde agua en los poros y se alimente, estamos nutriéndola. Estamos hablando de jabones, estamos con José Antonio Bosch, productor, empresario de una empresa pequeña, familiar, tu esposa. Mi comunidad, mis hijos. Tus hijos están también de alguna manera involucrados. Y empezaste, ¿en qué año hacer el primer jabón? En 2000, en agosto del 2000. En el año 2000, que fue el jabón B de olivo que está en estos momentos, bueno, lo presentamos a ustedes para quien nos está viendo en televisión, para quien nos esté escuchando, pues se lo tendría que imaginar, que es un jabón, una pastilla que tiene un aroma muy especial, que tiene aceite extra virgen, que es la primera exprimida de la aceituna. Sí. En frío. En frío. Me imagino que si hablas y especificas que en frío es porque hay también en caliente. Pero, bueno, lo que pasa es que muchas de las pastillas de jabón que nosotros vemos, al incorporarlas al jabón, las calentaron y las enfriaron. Este no, este entra en frío al jabón y de esa manera se mantienen más las cualidades y pureza original, o las vitaminas o la capacidad nutricional del aceite de olivo, que si lo estás calentando y enfriando, ¿no? Perfecto. Después del B de olivo, ¿qué siguió? Después del B de olivo, siguió el BV y el Cacahuananche. Este es un jabón especialmente, imagínense, ¿qué bueno será que está pensado y preparado específicamente para los bebés? Sí. Sí, es un jabón muy sano, muy suave. Tenemos mucha gente que nos habla y nos dice, oiga, ¿qué tiene su jabón? Que yo tenía problemas de la piel y no me caían los jabones, o a mi hija no le caían los jabones y tal. Y empezamos a usar el suyo y se nos compuso la piel. El secreto es aceite de olivo extra virgen. Extra virgen. ¿Es de aceituna mexicana o también no importa? Claro, sí. Tiene una parte de aceite de olivo español y tiene la mayor parte de aceite de olivo mexicano. ¿Cuál fue el tercer producto? El tercer producto, bueno, salieron simultáneamente naranja y almendra, naranja mango y almendra. Con avena y almendra. Sí, tiene la misma cantidad de aceite, el de almendra, pero una de las partes es ya de almendra y la mayor parte es de olivo. Pero tiene un poder de penetración muy bueno. ¿Cómo sabes eso tú, de la penetración y de la humectación? ¿Se hacen algún tipo de pruebas de control sobre quienes se aplican estos o se bañan con esos jabones? Entonces, nosotros nos atrevimos a hacerle a nuestro jabón una prueba que nada más se le hace a las cremas. No hay pruebas en el laboratorio, en la farma mexicana, no hay pruebas para jabón. No existe. Entonces, le hicimos una prueba de hidratación que se le hace a las cremas. Gente que usó el jabón por 15 días y te voy a platicar, Gustavo, de cinco gentes, dos diabéticos que tienen piel reseca de cajón y tres personas normales. Este, se bañaron con el jabón 15 días, con el jabón de ave almendra específicamente. Hubo una que tuvo alergia a la almendra y esa la sacamos de la prueba. Y de las otras cuatro, subieron en promedio 6% su hidratación en 15 días. ¿Quién hizo este estudio? Ese lo hizo, hay un laboratorio que se me va a ir el nombre. Bueno, no importa. Ando a ser recodos. Bueno, espero que no estén viendo el programa. Pero finalmente, es un laboratorio contra todo exprofesio que tiene la capacidad para hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Sí, y que tiene validez ante la Secretaría de Salud y estas cosas. Y es un laboratorio, está en la calle de Puebla. Ahorita se te acuerda, naranja y mango es otro de los elementos. Sí, naranja y mango nació porque había mucha gente que me decía, no, no, a mí su jabón no me sirve porque yo tengo la piel grasa. El jabón, nuestro jabón de naranja y mango tiene aceite de olivo extra virgen y nutre la piel igual. Pero tiene extracto de naranja y extracto de mango y eso hace algunos antioxidantes y una astringente muy suave para la piel que genera un equilibrio muy interesante. Después, ¿cuál siguió? Bueno, ya nos pasamos el de cacahuananche, que está indicado el cacahuananche para evitar o retardar la caída del cabello, ¿no? Y fortalecer, sí. Y fortalecer. Después hiciste la crema, que no le das mucho poncha a la crema. Fíjate que la crema la empezamos a hacer porque cuando demostrábamos jabones en la Feria de la Salud o en la Feria de la Diabetes de Obesidad o en Anipron, no teníamos cómo probarle el jabón a las familias que pasaban. Pues que se bañen, que se bañen, que se bañen. Sí, teníamos que haber tenido una regadera ahí, pero pues ni modo de. Y todo mundo ahí de curioso, ¿no? Sí, todo mundo de curioso. Entonces, hicimos la crema y le decíamos, por ejemplo, señora, mire, prueba la crema. La señora la probaba y decía, oiga, qué buena está, qué bien se absorbe, no me dejó pegostiosa, este tal. Digo, bueno, el mismo aceite que tiene la crema lo tiene el jabón. Y entonces ya me compraban el jabón, pero entonces me decían, también quiero crema. Y entonces empecé a hacer un poco la crema para venderla. Qué rico huele. Y ha tenido, pues sí, todos los productos han tenido bastante éxito. No me la has abandonado, muestra un poco la crema de verde olivo. Indicado fundamentalmente para pieles diabéticas, ¿no? Para piel diabética. Es que los diabéticos tenemos, yo soy diabético, los diabéticos tenemos piel reseca. Y por eso este jabón con aceite de olivo extra virgen nos ayuda mucho a hidratar y a nutrir nuestra piel. Hay un asunto que yo quisiera saltarme un poco, irnos rápido porque quiero hacer una propuesta al público. Viene café y menta. Viene en café y menta. Ahí está el primero. Va a salir el jabón de café. Ve qué bonito se ven los granos de café alrededor del jabón. Me encanta. Ese huele muy rico. Ajá. Huele muy rico y viene menta también. Ahora, usted quiere, se queja con justificadísima razón de que los ingresos en la casa no alcanzan regularmente. Entonces, tiene José Antonio Bosch el caso de una mujer que se baña periódicamente con estos jabones que ha despertado la envidia de sus compañeras en las oficinas y le han pedido, oye, tráeme, para no hacerle largo el asunto, la historia, esta mujer ha ganado 6, 7 mil pesos mensuales extras a su ingreso por la venta de los jabones en sus oficinas, entre sus amistades. Y el reto es de que ustedes acepten el reto de una empresa mexicana para que digan, órale, te compro una caja, la primera caja va con un descuento, ¿no? Con un descuento importante, se les da la caja y con eso ustedes empiezan a distribuir el producto. Sí, entiendo. Y con la idea de que complementen sus ingresos con la venta de un producto mexicano que realmente es de muy alta calidad. Yo le digo porque he tenido contacto con jabones de otras naciones y son, la verdad, una porquería, José Antonio. O sea, nada tiene que ver con tu jabón. Sin descartar, por supuesto, que hay otros jabones artesanales muy importantes en México, pero el tuyo es muy destacado. Sí, yo estoy muy contento con el resultado, Eduardo. Yo estoy muy contento con el resultado. Nos habla gente, nos pide los jabones y es curioso porque, miren, yo estoy aquí en el DF y podría vender toda mi producción y cuatruplicarme, multiplicarme y no me alcanzaría para surtir al DF si nada más hiciera esto. Vendo muy poquito en el DF y curiosamente me llaman de Tuxla Gutiérrez, de Tijuana, de La Paz, de Morelia, de Cuernavaca, de Oaxaca y me dicen, oiga, es que casualmente mi prima me regaló un jabón y no sabe, me encantó, este, mándeme una caja. Entonces estamos mandando cajas por correo, cajas de jabón por correo a distintas partes. ¿Cuánto cuesta regularmente una caja? Una caja de jabón cuesta 540 pesos, 36 piezas y eso es igual a 15 pesos la pieza. Pero obviamente cuando acepten el reto, tú vas a darle más económico a la primera caja. Para que se animen. Para que se animen vamos a dar un descuento del 20 y tantos por ciento, en vez de salir a 15 le va a salir a 12. Y normalmente ese es el precio de 3 a 10 cajas. Pero mira, es muy curioso. Vamos a explicarlo así. Si hay familias que tengan un ingreso entre 6 y 10 mil pesos mensuales y vendiendo 2 o 3 cajitas de jabón entre sus conocidos, se ganan 1,500 pesos o 1,000 pesos. Es un súper, por ejemplo. Es el súper de una semana de la familia. Entonces es algo que sí puede ayudar. Bien. Ahí están los datos. Hemos puesto a usted los datos de José Antonio Bosch. Yo te agradezco. No desampares a la crema. Está muy buena. No desampares a la crema. Lidia dice, ven. Lidia dice, ven. Ven, rápido, porque se está. Ahí están los datos. Con José Antonio, a ver, tú que eres mujer y que sabes de este asunto, tú dime. Huélele. Ándale. Ya viste a hacer el batidillo aquí. Bueno, bueno. Ahorita, ya, la próxima. La próxima. José Antonio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Te agradezco mucho. Ahí está el reto de José Antonio Bosch, un empresario mexicano que hace unos magníficos jabones. Y ahora hablamos de la glicerina, asunto que trataremos en alguna otra ocasión, porque hace unos jabones de glicerina. No sabe qué maravilla de jabones, de veras. Yo he regalado en fines de año a mis amistades y todas, todas. Oye, en este año, en este fin de año, ¿no vas a regalar jabones? ¿No vas a regalar jabones? Porque queda todo el mundo muy satisfecho de la calidad que ofrece este mexicano. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a una pausa. Regresamos con entrevistas que desarrollamos en Guerrero. Diversas, breves y todas interesantes. Universo PYME, periodismo útil.